A las 7 de la noche aquí en Jugando Pelota Dura, estábamos cubriendo ahí a la Comay porque se ha quedado más ronca que nunca. Y estamos aquí dando de la mano en estos días hasta que recupera la voz, pero arrancamos a jugar pelota dura en nuestro horario regular. Y vamos a retomar el tema que presentamos ahorita a las 6 y 30, que es el tema del carjacking y también de las amenazas en las escuelas. Les recuerdo que estoy con Denis Pérez, con Alex Delgado, nuestros compañeros de siempre. Pero venimos anunciando desde temprano en el día que hoy nos visita el jefe del FBI en Puerto Rico, don Joseph González. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, hay una preocupación fundamental con el tema de las escuelas y quiero dejar ese para más tiempo porque esa es una preocupación fundamental. Pero quiero retomar el tema del carjacking. Y yo decía ahorita al comienzo del programa que cada vez que ustedes anuncian alguna estrategia particular sobre el carjacking, como que se tranquiliza a la gente sobre ese tema. ¿Cómo lo ven ustedes y si están haciendo alguna estrategia en particular con el tema del carjacking? Primero, siempre estamos trabajando mano a mano con la policía de Puerto Rico en el tema del carjacking. También hay acuerdos a nivel federal y estatal entre la Fiscalía Federal, el FBI, el Departamento de Justicia local y la policía en determinar si tomamos jurisdicción o no dependiendo del tipo de caso. Ahora, sí, los números están más altos que el año pasado, pero tenemos que recordar que todavía el año pasado había pandemia y la gente estaba encerrada. Eso estamos viendo ahora más gente en la calle. O sea, que el incremento podría darse a base de que hay más liberación y la gente está en la calle comprando, participando en fiestas, actividades. Exactamente, pero también le toca a todo el mundo, ¿verdad? Su propia seguridad para estar alerta de lo que está pasando en sus alrededores. ¿Qué le da jurisdicción al FBI? Menciona que hay diferentes tipos y que hay algunos que los toman los estatales y otros, dependiendo del caso, los toman ustedes. ¿Qué sería eso que le da la jurisdicción? El carjacking como tal es un crimen federal igual que estatal. Es porque los carros no se producen en Puerto Rico, que son parte del comercio interestatal, que lo traen de afuera. Y ahí tenemos jurisdicción. En el acuerdo, normalmente, lo que estamos viendo es casos donde hay una ganga envuelta, una organización que se dedica a esto, o un carjacking donde hay violencia, alma de fuego, muere alguien. Ahí es donde normalmente entramos. Y ustedes han podido detectar si hay una organización formal, como tú decías ahorita, una mafia, una estructura encargada de eso, o todavía eso está silvestre, si se puede decir. Bueno, en el principio de este año sí vimos una organización que estaba operando en la área de Bayamón, Guaynabo, cuando se arrestaron esos individuos a nivel estatal y erradicamos cargos a nivel federal. Vimos los carjackings bajar en ese momento. Esta organización, la información en ese momento era que estaban envueltos en más de 16 carjackings. Ahora, el FBI tiene jurisdicción sobre todo tipo de carjacking, o son unos específicos. Por ejemplo, si yo estoy en un semáforo, viene alguien y me dice, no me muestra ningún arma, te bajas ahora. Y yo, pues, quizás temeroso de que pueda estar armado, me bajo, la persona se va. ¿El FBI tiene jurisdicción en un caso hipotético como ese? Podemos tener jurisdicción en eso, pero normalmente lo que se hace es, ese caso lo trabajamos a nivel estatal. Ok. Vamos a entrar en otro tema, este, director. Vamos a hablar del tema que quizás más nos ha preocupado a todos, que es el tema de la amenaza de un posible tiroteo en las escuelas. Eso es nuevo para Puerto Rico. Obviamente, todo el mundo está muy temeroso y hemos estado, ayer conversábamos con el representante Pichito Rezamora, que nos decía que el niño que hace la amenaza está en el mismo salón de su hijo. O sea, está muy preocupado con lo que está ocurriendo. ¿Cómo ustedes van a atender este asunto o cómo lo están atendiendo? Estamos viviendo esta tendencia a nivel nacional. El FBI tiene una campaña porque muchas veces estas amenazas entran y son amenazas falsas, ¿verdad? Es un chiste para personas, que igual es un delito federal. Y cuando vimos esta semana, el lunes y martes esto pasando, yo me comuniqué con el fiscal Muldrow y llegamos que sí, sí, damos con los elementos y es una broma, un chiste, y se iba a someter cargo a nivel federal por esto. O sea, que no es pan-pan, no es un pan-pan. No, estamos hablando de cinco años de cárcel. Pero este caso en particular, donde ya la propia policía dijo que era una amenaza real. Real, exacto. ¿Ustedes han intervenido ahí, han citado al padre, al estudiante, están participando en el proceso? Sí, cada amenaza que entra la tratamos como si era real. Trabajamos mano a mano con la policía. Nuestro personal de nuestra oficina están envueltos en esa entrevista con personal de la policía. Pero para ustedes, igual que para los estatales, la amenaza fue real. No voy a entrar en esos detalles porque ahora mismo el caso se está trabajando a nivel estatal. La edad de estos niños es importante a nivel federal porque en el caso estatal es un pan-pan. Es un pan-pan, es una cosa administrativa, dependiendo de la escuela, dependiendo de la edad. Pero en el caso federal, ¿tiene una consecuencia? Igual en el sistema federal depende la edad, igual el estar de ese niño, la salud mental. Hay diferentes elementos que se discuten y eso es algo que se discute con fiscalía federal. Por ejemplo, en las últimas masacres que ha habido en los Estados Unidos, ha habido mucha crítica al sistema de cómo reacciona, cómo responde. Se le acusa de responder tarde, de no estar preparado, etc. ¿Puerto Rico debería provocar algún tipo de adiestramiento particular entre la policía, la estructura federal? ¿Están trabajando con eso o usted cree que estamos preparados? El secretario decía ayer, en las escuelas de Puerto Rico, los niños están totalmente seguros. Cosa que yo, con toda honestidad, no sé si uno pueda creer totalmente una certeza como esa. ¿Cómo lo ve usted? A nivel nacional, igual a Puerto Rico, se han dado trainings para todos los policías, todos los agentes federales. Cuando hay una situación, un active shooter o una amenaza a una escuela, es cómo responder y juntos. Antes prendemos eso de la lesión del caso de Columbine, que la policía llegó y esperaron para un jefe llegar a dar instrucciones. Ahora las instrucciones son, tú llegas a la cena, yo como agente federal, tengo el mismo training que el policía local y vamos a entrar al sitio para trabajar o bregar con la amenaza. Pero ha habido mucha duda en Puerto Rico de cómo se ejecutó este asunto de las escuelas. Porque, como decía Alex ayer en el programa, ¿era lo correcto sacar a los niños del colegio, de la escuela o era un lockdown lo que mandaba el protocolo? Porque el protocolo de ustedes, discúlpame Alex, es un protocolo que yo lo leí, el de las amenazas, es un protocolo bien específico, bien específico. Todavía estamos esperando el estatal, que eso es otro cantar, pero ¿qué era lo correcto? Nosotros no entramos en esa parte, nosotros es si hay una amenaza vamos a investigarlo y si está pasando y llegamos a la cena vamos a reaccionar. Dependiendo de lo que esté pasando. Exactamente. Una última pregunta que te quería hacer sobre este tema. Esta amenaza se convirtió en un asunto público porque gracias a Dios los maestros lo pudieron manejar y lo detectaron. ¿Ustedes están recibiendo más amenazas de este asunto a través de Puerto Rico o esta es la primera que realmente se da? ¿O ustedes ya llevaban viendo, como usted decía, esto es una nueva modalidad en los Estados Unidos y es lamentable, pero en Puerto Rico se está dando más de lo que nosotros creemos? Siempre estamos viendo amenazas por chats en línea, no solamente contra escuelas, pero contra otras entidades y las tratamos todo en serio. Nosotros no publicamos esta información, si hay una amenaza creíble vamos a avisarle las partes pertinentes, sea el público o la entidad que le pertenece. ¿Una persona entrenada en seguridad, desde su punto de vista como experto, ayudaría el poner detectores de metales en las escuelas de Puerto Rico? Yo no tengo una opinión sobre eso, eso tampoco no le corresponde al FBI. Director, ¿usted determinó el FBI si era creíble la amenaza terrorista de Luma? A Luma. Como mencioné en la entrevista, si nosotros pensábamos que esa amenaza sería real. Le hubieran avisado ya. Eso es así. Y eso no ha ocurrido. Eso es así. Por el momento entonces no había sido real. No lo puedo dejar ir sin hacer una pregunta rápido sobre el otro tema. Ayer hubo un arresto en coordinación con ustedes de una enorme cantidad de sicarios, de asesinos a sueldos. Yo he dicho varias veces que a mí me impresiona la cantidad de personas que se están arrestando que se dedican a eso. ¿Qué información tienen ustedes? O sea, estas organizaciones y estos grupos de trabajo en el área criminal tienen asesinos por todos lados en Puerto Rico. Son organizaciones bien peligrosas y poderosas. Bien peligrosas y poderosas. Felicito a la policía de Puerto Rico por ese excelente trabajo en ese operativo y nosotros vamos a seguir apoyando a la policía. Como dice, trabajamos mano a mano con ellos todos los días. Bueno, director, quiero agradecerle el tiempo. Gracias. Me alegra mucho que pueda venir en un momento tan crucial como este. Y que sea tan abierta. Que sabemos que los padres ahora mismo están, muchos de ellos decidiendo, ¿verdad? Ampliando las medidas de seguridad, preocupados por sus hijos. Claro. Que usted pueda venir a hablarle al país y decirle, tenemos los ojos aquí, estamos trabajando. No es un chiste. Sí. Para que los papás le digan a sus hijos que no es un chiste. Ya vimos un papá que lamentablemente está siendo acusado formalmente porque su hijo llevó un arma de fuego. Que da la casualidad que también era un arma ilegal. Correcto. Y estaba cargada. Y estaba cargada. Aquí se exponen a años de cárcel. Podría ser el padre y el hijo si volviera a ocurrir una cosa como esta. Y no solo cárcel, ¿verdad? Esto va a afectar la vida de ese menor para el resto de su vida. Sea a la universidad, empleo, lo que sea. Muy bien. Hay unos récords. Hay unos récords. Sí, señor. Director, gracias. Agradecido por el tiempo. Bueno, hacemos una pausa. Voy con Margarita para adelantarnos otros temas y regresamos rápido con otros temas muy interesantes. No se vayan. Ferdinand y amigos televidentes, ya nuestra compañera Yailin está en el área. Que la anunciáramos más temprano. Aquí la tienen en pantalla. Yailin está junto a estos hermanos que se están dedicando a cazar. Es decir, a capturar los caimanes. Y Yailin viene con nosotros en breve. Porque mire, esta tarea no se crea que es fácil. Regresamos ya de inmediato con más detalles. Bueno, mis amigos, le toca el turno al bate a nada más y nada menos que a la licenciada Mayra López Mulero. Mayra. Saludos, Cairira. Bueno, tenemos nuevamente varios escándalos que tocan a los municipios. En esta ocasión le tocaron a los colorados. Y estoy hablando de los escándalos del municipio de Ponce y el municipio de Calle. En el contexto de Ponce, nos sorprende que el alcalde, doctor Irizarry, ha mantenido una evasiva ante cuestionamientos muy serios que se le hacen respecto a un préstamo personal que tomó previo a la campaña y que indudablemente no reportó ante el contralor electoral. Yo tuve la oportunidad de mi programa de radio de conversar con el doctor Irizarry y la base de esta controversia es precisamente esa transacción sobre la cual él se niega a hablar porque rechaza que este asunto tenga seriedad. Me parece a mí que eso es un gravísimo error. Es claro que antes de la campaña se llevó a cabo ese negocio jurídico, que parte del dinero se utilizó para la campaña, que se violentaron los estatutos electorales y que ahora tenemos 16 testigos que han desfilado por el Departamento de Justicia ante la investigación preliminar que se lleva a cabo, ya que se le atribuye, según las alegaciones y las denuncias, que el alcalde ha estado obligando a sus allegados a pagar ese préstamo, pero mediante la creación de un esquema que está construido sobre, bueno, yo te voy a aumentar el salario, pero tú tienes que responder y pagar por esa obligación. De ser eso cierto, el alcalde tendrá serios problemas y yo creo que este asunto debió haber provocado de parte del doctor Irizarry una postura más transparente y más contundente ante el país. 16 testigos. 16 testigos, entre los cuales está la vicealcalde, está el administrador de la ciudad, hay 12 exfuncionarios que dirigieron obras públicas y así sucesivamente. ¿Cuánta gente estaba pagando el préstamo ese? Bueno, lo que pasa... Es una colecta de 10 pesos por persona. Pero fíjate que lo interesante es que él quiere distanciarse de esas circunstancias, evadiendo los cuestionamientos que se le hacen, que son muy serios, y atribuyéndole cualquier irregularidad a sus subalternos que ahora fueron despedidos y que él, a preguntas mías, en mi programa, indica que no necesariamente esa determinación de retirar la confianza responde al escándalo. No me convence. Bueno, en el caso de Ponce ha hablado de más, ¿verdad? Ha hablado de más, pero se ha mantenido... O sea, se ha guardado algunas cositas. Yo no creo que haya hablado de más. Porque son unos truqueros. O sea, él imputó que esas personas no actuaban conforme a la ley. Pues son gente que nombró. Pero la pregunta es, ¿él los refirió a justicia? Bueno, esas son muchas de las preguntas que se hacen. Yo no creo que él haya hablado de más. Yo creo que ha hablado de menos. Yo creo que él ha tenido y ha debido enfrentar esta circunstancia y traer los documentos, porque eso es bien sencillo. Sí, sí, pero... Aquí está la transacción. Estos son los desembolsos. Esto fue... Y es así de sencillo. A eso era a lo que me refería, Mayra, que ha hablado de más lo que no era. Porque él ha sostenido lo que ya todo el mundo sabe y lo que ya se ha confirmado por todos lados. Ahora, mi pregunta, este ya habló, aunque no nos satisfaga. Ahora, hay uno que no ha hablado, que es el de Calley. Que me parece también que son señalamientos bastante serios. Y aquí el silencio ha sido de una persona que no suele callarse. Vamos, déjame reaccionar a tu primer argumento. En el caso de Ponce, yo no puedo partir de la premisa de que el alcalde ha actuado y ha comunicado claramente cuál es la verdad o su verdad y su defensa. Y para mí, lo que ha hecho de más y lo que ha incurrido en un gravísimo error, y yo no sé quién lo asesora, es tratar de ir por la cocina y minimizar una situación tan seria como la que él enfrenta. En el caso de Calley, Rolando Ortiz ha permanecido hermético y en silencio ante denuncias que todavía son más aterradoras en el esquema de corrupción gubernamental. Porque en el caso de un alcalde que lleva más de 25 años como primer dignatario en Calley, utilizar su poder para enriquecerse a costa de la creación de una corporación a través de la cual adquiere propiedad de inmuebles del municipio. Y esa es una información privilegiada que él tiene acceso para incrementar su patrimonio personal seriamente. Algo bien terrible. ¿Y él no ha reaccionado a ninguna de esas acusaciones? Él sencillamente ha permanecido hermético. ¿Y eso lo incrimina? Yo no voy a decir si lo incrimina o no lo incrimina. Yo creo que es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque tú como servidor público te debes a tu gente y tú no puedes mirar hacia otro lado o asumir la postura del avestruz que mete la cabeza en el roto y no está pasando nada cuando hay un planteamiento de esta envergadura. Yo no sé qué está pasando en el Partido Popular Democrático porque también ellos han debido hacer expresiones públicas. Así como hacen expresiones públicas cuando se trata del adversario, párate de frente al país y exige transparencia y respalda esas exigencias con tus acciones. Ayer se le preguntó a José Luis Dalmao que están de viaje y le preguntaron si él se había comunicado con el alcalde de Ponce o con el alcalde de Calle. Y con ninguno de los dos él se ha comunicado al día de hoy a pesar de que los dos están cogiendo, están en el fuego y la institución está muy débil. Y tampoco se había comunicado con Guillito y también dijo aquí que no se había comunicado con el de Tornillo Alto y tampoco se ha comunicado con nadie. A mí me parece que el problema de la corrupción gubernamental y la semana pasada hablamos de esto precisamente, haciendo una proyección de cara al próximo año. Aquí tú tienes una nueva vertiente que va a ser objeto de investigación. Aquí yo pedí que no me quitaran a los caimanes, porque yo miro a los caimanes y este dignatario, ¿de qué municipio es? Pero así es la vida. Bueno, cogieron uno, cogieron uno, mira para que lo veas, antes que tú te vayas, para que lo veas. Sí, mira, déjame ver si él, déjame ver. ¿Dónde está? No, no, pero Yailín, él lo tiene. Ahí lo tiene. Ah, pero ese está mansito, los que yo cojo son bravos. No se te parece nadie. Los feroces. No se te parece nadie. Mira, los colmillos le llegan al piso. ¿Cómo estos? No se te parece nadie, míralos acá. No, esos están atolondrados. Los tienen más cerca, acá, en la pantalla, acá. Ah, pero este tiene un colmillo que sí lo reconozco. Bueno, Mayra, gracias, gracias Mayra López Mulero, como siempre. Porque no nos callan, que coste. Sí señor, sí señor. Bueno, voy con Mayra, con Margarita, Margarita que está ahí para hablarnos de usted. Yo no pido vueltas, es amiga mía. Bueno, esta es la época donde más autos se venden. Conozca usted la mejor manera de comprar su auto y velar por su dinero. Puerto Rico se convierte en la casa de los trovadores del mundo. Nosotros le hablamos de eso en breve. Pero antes, escuche esto.